hola cómo están bienvenidos al canal espero se lo estén pasando muy muy bien vamos por un capítulo más del punto de venta les traigo estos cuatro puntos que vemos aquí el primero de ellos en la opción empresa agregué esta sección que dice tipo de operaciones se trata de estos dos puntos que vemos en esta parte del de la opción del formulario se trata de una petición de hace ya mucho tiempo no había tenido oportunidad de atenderla resulta que en nuestra empresa nuestro negocio además de vender productos que se trata de un bien tangible otorgamos ciertos servicios resultaba que cuando intentamos hacer un registro en esta opción si se trataba de un servicio no podría no podíamos hacerlo porque no contaba con una existencia como tal ya que al tratarse de un servicio no tenemos un proveedor como tal del que digamos voy a comprar 100 servicios para que yo lo pueda otorgar al cliente no es así es por eso que he agregado esta opción es importante que inicialmente configuremos en esta sección si vamos a hacer estas operaciones si únicamente vamos a vender productos o además vamos a otorgar servicios o viceversa si únicamente prestamos servicios lo vamos a dejar clasificado de esta forma si no otorgamos ni un servicio y únicamente vendemos productos nuestra configuración debe quedar de esta forma es importante que hagamos esta configuración para este ejemplo voy a seleccionar los dos para que podamos hacer este estas pruebas y aprendan cómo configurar y cómo dar de alta o modificar esos productos y servicios que ya tienen en caso de que otorguen un servicio además de vender productos en la opción de artículo como vemos en el segundo punto aquí tenemos esa clasificación van a encontrar aquí dos opciones venta de productos y prestación de un servicio cuando consultemos un producto a nosotros cuando ustedes actualicen a esta versión les aparecerán deshabilitada estas dos opciones lo mejor o lo mejor o lo más correcto es que a partir de esta ustedes clasifiquen esas operaciones si se trata de una venta de un producto o si es la prestación de un servicio en caso de que ya lo tengan dado de alta en caso de que únicamente tengan dados de alta productos es importante que hagan esta reclasificación que lo hagan directamente ya sea en esta opción uno por uno cliquean en esta casilla y lo que van a hacer es modificar el artículo seleccionan otro, van a hacer lo mismo, si no cliquean ninguno de estas dos opciones e intentan guardarlo el sistema va a validar que no existe ninguna clasificación y les va a obligar a que hagan esa clasificación he agregado cuatro servicios uno de ellos es copia fotostática aquí lo más común es el tamaño carta ustedes clasificarán el tamaño de estas copias que aplique para que lo puedan identificar perfectamente y este tipo de servicio pues no cuenta con un inventario como tal en su existencia vamos a tener cero no vamos a tener un proveedor al que le podamos comprar ese servicio sino de que nosotros si disponemos de una fotocopiadora vamos a poder otorgar ese servicio simplemente dando de alta aquí en artículos y seleccionando esta opción que dice prestación de un servicio de esta forma cuando intentemos registrar esa operación lo vamos a poder realizar sin ningún problema ya que este tipo de servicios no requiere de la existencia como tal no va a tener un stock simple y sencillamente vamos a seleccionar de qué se trata y vamos a capturar el número para que podamos hacer podamos registrar esta operación en el punto 3 es derivado de este cambio en la opción de inventarios cuando generamos nuestro inventario va a aparecer ese servicio en este inventario no sé si sea correcto de que aparezca ya me dirán si es correcto o no en caso de que no lo elimino de aquí y podríamos hacer quizá por acá una opción donde podamos listar esos servicios que otorgamos lo estoy dejando para que ustedes vean si es correcto que se quede o lo manejamos por aparte aparte del inventario ya que no vamos a tener una existencia no vamos a tener un stock aquí en stock va a aparecer en ceros si vamos a tener las entradas y salidas que van a ser iguales para que hice eso para que no tuviéramos números negativos en esta sección lo estoy dejando para únicamente para muestra de que contamos con ese servicio en el punto número 4 en el capítulo anterior les comenté que estaba trabajando sobre la impresión del comprobante de que algunos me habían enviado el formato personalizado que utilizan lo he estado adecuando no está al 100% en el caso de estos dos estoy en espera de que se completen algunos datos que me hacen falta pero ya van a poder visualizarlo de cierta manera estos tres que vemos aquí ya funcionan en un 100% ya se pueden seleccionar se pueden imprimir estos dos que son los que inicialmente ya los teníamos disponibles le he hecho un cambio a este que se llama factura ya que un suscriptor me hizo alguna observación voy a explicarles de que se trata voy a cerrar el sistema para ver estos comprobantes y vean que es el cambio que tiene esta factura no todos me han hecho la observación de que este comprobante no se adapte a sus necesidades para quienes no se adapte a sus necesidades y requieran de un formato personalizado me lo pueden hacer llegar y poco a poco puedo irlos integrando también voy a hacer algún cambio es probable que en esta sección haga algún cambio porque con agregar estas opciones esta lista puede ser que se quede obsoleta por así decirlo y únicamente va a persistir esta selección voy a revisarlo y les comentaré en videos futuros también quiero comentarles la forma rápida de que van a poder realizar o de cómo van a poder realizar la actualización de sus productos porque si es importante que lo actualicen quienes actualicen a esta versión para que el sistema lo clasifique correctamente y no nos dé inconsistencias voy a cerrar el sistema y vamos a revisar este archivo el primero de ellos es la factura esta factura es una que ya teníamos disponibles le he hecho algún cambio porque la persona que me hizo la observación hace ventas muy grandes en la que por el número de productos no cabe en una sola hoja resulta que al llegar a esta línea empezaba a escribir en estas líneas lo cual era incorrecto el cambio que hice es que si por el número de productos vendidos llega a esta línea y requiere de más automáticamente se pasa a una segunda hoja si en la segunda hoja no es suficiente por el número de productos se pasa a una tercera incluso si una tercera no es suficiente le agregué una cuarta que creo que es suficiente en caso de que no es posible agregar más otro detalle que también ya me comentarán es que si una hoja no es suficiente si se pasa a una segunda hoja los datos que tenemos en esta sección lo estoy dejando de la misma forma a manera de que el total de la venta va a figurar en la primera hoja y también va a figurar en la segunda hoja incluso si ocupamos la tercera y cuarta hoja van a figurar también ahí esos mismos datos en caso de que no sea correcto lo que podemos hacer es inhabilitar estas secciones para que únicamente se impriman los totales en la última hoja de la venta entonces el otro cambio que vamos a realizar si tenemos un número de productos bastante grande para que no lo hagamos uno por uno en la opción artículos lo vamos a poder realizar en la hoja artículos desprotegiendo esta hoja y van a encontrar en esta columna el tipo de operación el tipo de operación cuando se trata de artículos de un bien entonces lo estoy clasificando con el número uno de esta forma ustedes van a poder clasificarlo de una forma rápida poniendo el número uno a todos sus productos en caso de que todos los que tengan en su base de datos se trate de artículos o productos si ya manejaban servicios y que le ponían un stock para poder realizarlo es importante que lo clasifiquen como número dos de esta forma en el sistema yo lo estoy identificando con el número uno para cuando se trata de artículos o productos y con el número dos cuando se trata de servicios es importante que hagan esta clasificación les repito para que el sistema lo haga correctamente y no nos dé ninguna inconsistencia bien es lo que tenemos con esta actualización este video se termina aquí agradezco mucho que vean estos contenidos que estén ahí al pendiente de estos cambios y vamos a tener algunos cambios más de los que poco a poco he estado atendiendo ok muchas gracias por estar ahí detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver